Hola a todos curiosos y curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos de nuevo a tu canal ontológico. Hoy hablaremos acerca de lo que son los tonsilolitos, sus causas y algunos tratamientos posibles. Así que si les interesa, quédense y vamos a ello. Los tonsilolitos van a ser conocidos como unas piedras en las amígdalas. Unas pequeñas formaciones que se van a alojar en lo que es en tu garganta. Estas no logran detectarlos todos los pacientes, puesto que a veces son muy poco visibles. Las amígdalas van a estar encontradas por lo que es en el fondo de tu cavidad oral, que van a ayudar a filtrar lo que son las bacterias, los virus que van a entrar en tu sistema inmunitario por medio de la boca. Esta se va a encontrar protegida por lo que es una mucosa, la que está llena de una inmensa fosa. Contiene una parte de cantidad de fosas y cuando quedan restos de comida, algunos desechos dentro de estas fosas, estos van a tender a endurecerse y formar lo que son los tonsilolitos. Y aquí te van algunas principales causas por las cuales aparecen. Y una es debido por la mala higiene bucal. Es importante considerar limpiarte bien los dientes y no solamente los dientes, sino que también limpiar tu lengua y las partes traseras de tus dientes para evitar que se acumule el alimento y desechos bacterianos. Hay que evitar el fumar, ya que al fumar destruye una parte de células, que estas células lo que van a hacer es proteger a tu organismo o sistema inmunitario. Y al destruirlas, pues tu organismo va a bajar la defensa. Si las bacterias aprovechadas en ese aspecto van a invadir lo que son tus amígdalas, transformándose en los alimentos en bacterias o hasta producir lo que es una infección. También gran parte de la defensa de nuestro sistema inmunitario es la defensa, conocidos como células blancas, como son los leucocitos, los eosinófilos, los linfocitos B y T, los macrófagos, que estos al morir van a generar una parte de acúmulo de estos leucocitos. O también se puede deber a una hiperfunción de las glándulas salivales, es decir, el funcionamiento de las glándulas salivales sea más utilizado de lo necesario o haya una excreción salival de más. Estos cálculos por lo general no van a ser malignos, pero pueden generar lo que es el mal aliento, conocido como la litosis. Y estas piedritas que habíamos mencionado, conocidas como hortonsirolitos, si aumentan su volumen, su masa, crecen de más, pueden llegar a lastimar al deglutir, que esto se le va a conocer como odinofagia, dolor intenso al pasar los alimentos. Los síntomas de los tonsilolitos pueden variar dependiendo del dolor que presente o la capacidad de resistir el dolor de un paciente, ya que cada paciente tiene un tipo de dolor intenso, moderado o crónico. Y uno de los síntomas que habíamos comentado era el mal aliento, era el dolor al deglutir los alimentos, la odinofagia, que cuando va a avanzar el tiempo esto va a provocar aún más dolor por el aumento de estas piedritas en las amígdalas. Que hay casos en el que los pacientes al bostezar por el dolor intenso, luego hasta el dolor se llega a extender hasta tus oídos. También se van a presentar factores como son el malestar, la fatiga, la fiebre y el dolor de cabeza. Por otro lado puede haber lo que es la pérdida de voz temporal, y esto debido al malestar que estás teniendo en tus amígdalas. En el caso de la tonsilolitis crónica, uno de sus síntomas más comunes es la percepción de sabores en los alimentos diferente, el dolor a tragar y aparte la concentración en el rendimiento. Para disminuir el dolor se tiene que utilizar algún tipo de colutorio, ya sea un enjuague bucal, en este caso dos veces para disminuirlo. Además de que los colutorios como los enjuagues van a ayudar a eliminar las bacterias y mejorar tu aliento. Por lo general el tratamiento para los tonsilolitos se requiere una cirugía, se expande, hay molestia, es necesario hacer un tratamiento quirúrgico, eliminando estas piedritas de las amígdalas, y después de ese tratamiento quirúrgico, tener una higiene bucal más exigente para evitar que estas piedras amigdalinas vuelvan a aparecer. Bueno pues esto sería todo, espero te haya gustado. Ya sabes que estamos hablando de algunas patologías, como fueron en este caso, en este video, los tonsilolitos, el mucosele que en este video te lo puse aquí, y otras patologías, así que si te gustó el video déjame tu like, suscríbete, comenta que otras alteraciones o patologías quisieras conocer, que tratamientos posibles puedes tener, y nos vemos en el próximo video.